Los gatos callejeros del programa de trampeo, esterilización y retorno de Kerr pronto estrenarán nuevos refugios. Dos viejos contenedores de vidrio debidamente acondicionados y decorados por los participantes del taller de arte urbano que este sábado impartió el artista muralista Manu Cardiel servirán para dar cobijo a estos animales. Un diseño muy original y que se ajusta perfectamente a las necesidades del programa Terr puesto en marcha por el ayuntamiento en febrero de 2018, una iniciativa que combina el reciclaje y la creatividad con la atención de los animales.